Dona a mi más, más, más Dona a mi más, más, más Lobo un pensano Pero va a largarme tu cana De mi no te comprende Tu manera va a tratarme Así de sí, brúame No, yo te esconde Just me que pon a mi más Dona a mi más, más, más Dona a mi más, más, más De ahí no te abuso Ahora dona a mi Dona a mi más, más, más De ahí no me más, más, más De ahí no te abuso Dona a mi más, más, más De ahí no te abuso Dona a mi más, más, más E ahí no te abuso Vivo calor, vivo amor Más, 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 más Yeah Dona a mi más, más, más De ahí no te abuso Día no te abuso